muy buenas tardes escritores gente bonita de este canal estamos aquí vamos a entrar al templo al museo del templo mayor en el zócalo en aquí en la ciudad de méxico hoy la entrada es gratis tienes que tener una credencial del ife nada más para que puedas entrar y vamos a ver qué tal se pone que tengan un minuto domingo y suscríbase a mi canal activen la campanita y sobre todo deja tu comentario seguimos grabando aquí aquí estamos viendo hoy domingo es gratis solamente tienes que traer tu credencial de lectura para que puedas entrar o un comprobante que para que vean que eres mexicano y no te compren la entrada si quieres entrar a las semanas de 80 pesos la entrada aquí estamos viendo lo que es el templo el templo rojo aquí vamos a ver aquí vemos una cabeza aquí vemos cómo se está levantando y eso es lo más nuevo que han encontrado y allá no están los edificios blancos es lo más nuevo también allá está guatemala 24 y encontraron el 3 que son trams de son panty aquí vamos vamos yendo para allá un buen saludo suscríbase a mi canal y activen la campanita aquí vamos a ver un salsero tipo anafre y una una cabeza de serpiente son dos son braseras y exactamente después de la última la última etapa de la pirámide de aquí de esas piedras se hicieron las iglesias casi realmente hay una iglesia hay ruinas abajo los cimientos de lo que es el templo mayor ya estamos viendo al águila estamos viendo la serpiente perdón y ahí están los dos salseros vienen varias etapas lo que es lo que es este la cuestión del templo mayor y seguimos cortando para no esté acabamos la batería aquí en el templo mayor y ya estamos viendo un bracero de tlalo y dios de la lluvia también estamos viendo una este una serpiente una piedra donde grabaron una serpiente en la cabeza si no me equivoco este sonre o es tierra negra porque no es no es cantera y aquí estamos viendo está protegida para que la interpel no se la cabe y todavía se ven los colores ya sabemos que los colores rojos lo sacaban a las cochinillas y el color morado lo sacaban a los caracoles que venían de allá de los caracoles que venían de islas mujeres lo aplastaban y se componían color morado le sacaban los colores originales y en la fecha todavía la siguen haciendo así bueno sigue seguimos caminando cuando decimos aquí en en el museo del templo mayor aquí estamos viendo algunas representaciones de calaveras que se encontraban labradas de piedra y aquí estamos viendo este aquí estamos viendo este un retrato y ahí se ve que es una es una escultura hecha de bronce porque se ve el relieve y supuestamente es coactemo que le estaba pidiendo es un mito no sabemos si realmente después le está poniendo su cuchillo para poder matarse no sabemos si no nos vemos a la maniche y al otro indígena lo agarraron cuando ya salía del después del sitio de 70 días que la gente falle mucha gente pereció pero por hambre porque se cortaban el agua y te van agua de agua socia y les hizo daño aparte de las enfermedades que traían los españoles bueno seguimos aquí estamos en la planta baja ha cambiado mucho está muy muy bien no es igual que antes seguimos aquí en el museo del templo mayor aquí estamos viendo algunas algunas este imágenes de la lluvia de dios aquí estamos viendo esos ahumadores cuchillos de sacrificio para sacrificar aquí estamos viendo los huesos de un águila hay varios objetos pero lo primordial es este este se ve bien desde allá abajo este es lo más nuevo que han encontrado que es exactamente por donde entramos ahorita ese es lo más nuevo que han encontrado que se encontró casi casi a los pies del Templo Mayor y Gracias. Gracias.